en su mente en las manos de Dios. Así hay personas en este tiempo que creen que ellos son los portadores de la gloria y que las cosas van a suceder única y exclusivamente a través de ellos. Así hay gente que ha concebido la idea como que el Dios de la Biblia es un Dios manipulable. Que el hombre hace lo que el hombre quiere que le haga. Por eso en la iglesia en este tiempo se entiende que Dios hay que traerlo. Que Dios hay que moverlo de su trono. Que Dios va a hacer lo que el hombre quiere. Lo que el hombre desea. Y Dios nunca ha cumplido los caprichos del hombre. Porque Dios no es un Dios caprichoso. Y Dios no actúa, gloria a Dios, para complacer emociones. Dios obra para complacer su propia naturaleza. Por eso Dios nunca obra fuera de su voluntad. Dios obra dentro de los límites de su propósito. Y todo aquel que quiere ver milagros de Dios tiene que proceder conforme a la voluntad y al deseo de Dios. No podemos ver milagros si estamos caminando opuestos al dicho de Dios. Si estamos en una dirección incorrecta. Si estamos en un lugar equivocado. Hay un proverbio alemán que dice. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en el camino equivocado? ¿Qué sentido tiene hacer cosas para Dios? Si le estamos haciendo fuera del protocolo que Dios ha establecido. ¿Cómo podemos ver a Dios a obrar? ¿Obrar si estamos en desobediencia y en rebeldía delante de Él? ¿Cómo podemos ver a Dios venir, el reino de Dios establecerse en tu vida y recibir tu milagro si Dios te dijo que hagas una cosa y tú estás haciendo otra? ¿Cómo es posible que la iglesia vea gloria y vea avivamiento si no existe arrepentimiento? Queremos que Dios se mueva, queremos que Dios actúe, queremos que Dios haga cosas extraordinarias pero no estamos dispuestos a someternos a lo que Dios quiere que nos sometamos. Nada más tiene una predisposición mental como la tenemos nosotros muchas veces. Hay gente que Dios le dice que no y ellos ayudan y oran para que Dios le diga que sí, pero si Dios te dijo que no, tú puedes hacer lo que tú quieras y Él no va a cambiar lo que Él dijo, porque Él no puede negarse así. Dios no violenta su palabra y Dios no actúa diferente a su naturaleza y a su carácter. Si Dios dijo que no, es no. Y si Dios le dijo sí, es sí. La man decía, gloria a Dios. Sea Dios unificado. Santo. La man tenía sus pensamientos y decía, bueno, él, él, él se planteó la idea de cómo el profeta iba a actuar y lo que iba a hacer. Llegó con sus caballos y decía, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Santo Dios, aleluya. Está diciendo, yo soy una persona muy respetable. Soy una persona muy admirada. Soy alguien exitoso, victorioso, triunfante. Soy una persona aplaudida. Él tiene que respetar ese protocolo. Y tiene que entender que tiene que rendirme honores. Él tiene que salir. Tiene que pararse en pie. Invocar el nombre de Dios sobre mí. Alzar su mano y tocar el lugar y sanar la lepra. Santo Dios, aleluya. Sin embargo, Eliseo no salió. No se paró. No invocó el nombre de Dios. Dios no levantó las manos. No lo tocó ni lo sanó. Le mandó a su criado y le dijo, dile que se zambulla siete veces en el jordano. Gloria a Dios. Así es que Dios obra. Porque las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Y si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que todo el que ha actuado a la manera de Dios le ha ido bien. Pero también se va a dar cuenta que todo aquel que procedió contrario a la manera de Dios le fue mal. Y eso nosotros lo vemos desde Adán. Lo vemos en todas las épocas dentro de la historicidad bíblica. Adán fracasó porque no procedió conforme a como Dios le indicó que debía proceder. Sin embargo, Noé triunfó porque procedió de la manera que Dios le indicó que debía proceder. Abraham, Isaac y Jacob. Dios llegó a ser conocido como un Dios trigeneracional. Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y qué impresionante es que se diga que Dios es tu Dios. Que así como fue Dios de Abraham, también es Dios tuyo. Un Dios que te respalde y está contigo. Pero Dios nos respalda a aquel que ande en reventía y en obediencia. Dios nos respalda al orgulloso, al altivo, al arrogante. Dios nos respalda al valioso. Dios nos respalda al que critica. Dios nos respalda al que murmura. Dios nos respalda al que tiene un espíritu crítico. Dios nos respalda a aquel. Gloria a Dios. Que Dios dice una cosa y él hace otra. Dios respalda a aquel que procede conforme a lo que él ha establecido en su maravillosa palabra. Él va a salir, me va a recibir, se va a poner de pie, va a levantar las manos, va a orar a Dios y me va a sanar. Así es que va a suceder. Así es que debe ser. Así es como yo quiero que sea. Pero aquí lo relevante no es lo que tú quieres. Lo impresionante es lo que él quiere. Porque lo que él quiere, aunque no sea lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Lo que él quiere, aunque a ti no te guste, es lo que te va a dar deleite. Porque es mejor sufrir por hacer la voluntad de Dios que gozar por ser desobediente a él. Es mejor pasarle el proceso a Dios por caminar en la dirección que le marcó. Que andar en una dirección opuesta que nos va a traer dolor toda la vida. Esa es la manera de Dios. Y es necesario decir que no necesariamente lo que Dios quiere para nosotros, nosotros nos va a gustar. Porque todo lo que Dios nos exige va en contra de nuestra propia voluntad. Por eso es que para hacer la voluntad de Dios hay que morir. Hay que morirse. Y hay que proceder contra nuestra naturaleza. Gloria a Dios. Por eso es que aquel que va a hacer la voluntad de Dios tiene que sacrificarse. Porque Dios te va a exigir lo que más pegado está a tu corazón. Lo que está más pegado a tus sentimientos. Y por eso Jesús dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz y tener que seguirme. Pero negarse a sí mismo no es sencillo. Por ejemplo, aunque algún día ha ido algún triciólogo a ponerse a dieta saben lo difícil que es proceder contra su voluntad. Porque cuando tú vas y te pones a dieta te quitan todo lo que naturalmente te gusta. Lo que te agrada, lo que te da de leite. Para tú someterse a esa dieta que es tipo de vida y de salud tienes que morir. Gloria a Dios. A tus apetitos y a tus gustos antiguos que te han traído problemas en tu salud. A tu Dios. A tu Dios. A tu Dios. Estamos aquí. Vida conmigo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Como él quiera. Como él quiera. No me guste, pero a la manera de él. Que tú tienes que elegir. Sigo con el mismo hábito alimenticio y me mata o me muero o cambio mi hábito alimenticio y vivo. Así mismo tú tienes que decir. O hago mi propia voluntad y fracaso o hago la voluntad de Dios y triunfo. O me alejo de donde Dios quiera que yo me aleje y me va bien o sigo en la ruta que estoy andando y me va mal. No hay decisión intermedia. O le haces caso a Dios o desobedeces a Dios. No hay estado intermedio. No podemos ser medio cristiano y medio impido. No podemos estar en luz y a la misma vez estar en tinieblas. El creyente tiene que definirse. ¿Sabe lo que significa la palabra sacrificio en el griego? Es la palabra tucia que significa hacer morir algo con un propósito. ¿Y sabe lo que es propósito? Propósito en hebreo es rechí que tiene que ver con el sentido original para lo que algo fue hecho. Y en el griego es protesis que significa llevar adelante. Tú no puedes llevar algo hacia adelante si tú no entiendes el diseño de ese algo. Si tú no comprendes para qué eso se ideó y se diseñó. Entonces cuando tú matas algo cuando tú te mueres a algo por un propósito es porque tú sabes que vale la pena hacer el sacrificio. Que vale la pena negarse a sí mismo para poder agradar a Dios. Que vale la pena morirse a sus apetitos carnales para vivir una vida en el espíritu. que vale la pena andar de rodillas y pasarle un proceso a Dios que están disfrutando fuera de la voluntad de Dios. Por eso José sacrificó el trono sacrificó su formación sacrificó el aplauso sacrificó el éxito humano y prefirió padecer con el pueblo de Dios que gozar de los delentes que no tienen pecado. porque tenían puesta su vida en el galardón. Por eso verán cuando Dios le dice dame a tu hijo al único y al que tú amas el hombre no titubeó. La Biblia dice que el hombre fue al lugar donde Dios le mandó conforme al dicho de Dios. Por eso que el original dice que él lo sacrificó porque los grandes sacrificios se hacen en el corazón. Las grandes batallas se libran en el alma pero las grandes victorias se obtienen en el alma. Gloria a Dios Santo. Esa es la manera de Dios. Esa es la forma de Dios. Dios tiene métodos raros de operar. Dios no está casado con un método. Dios tiene muchas formas. Por ejemplo, Jesús limpió muchos reprosos. de diferentes maneras. Namán hubiese podido ser limpio simple y llanamente con la palabra. Pero Dios ve lo que nadie ve. Nosotros como seres humanos actuamos por lo que vemos. Y lo que nosotros vemos es la apariencia. Es lo que está a nuestra vista. Nosotros por lo que vemos decimos ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Pero quizá lo que nosotros vemos y la percepción que tenemos de la persona que estamos viendo es muy diferente a la percepción que Dios tiene de esa persona. Quizá nosotros entendemos que vemos y juzgamos por las cosas que vemos por lo físico. Quizá juzgamos a una gente por una ropa y por una indumentaria pero el corazón lo mira a Dios. Por eso a Dios nadie lo engaña. Usted puede engañar a quien usted quiere. Usted puede confundir a quien usted quiere pero su corazón Dios lo conoce y a Dios usted no lo podrá engañar. Porque Dios te conoce mejor que como tú te conoces. Tú y yo no nos conocemos pero Dios nos conoce. Tú y yo no sabemos para lo que damos pero Dios sabe para lo que tú das y para lo que no das. Nosotros juzgamos a la gente por las acciones pero Dios nos juzga por las intenciones. Porque las acciones no engendran intenciones pero las intenciones producen acciones. Tú actúas por una motivación por una intención. Algo te muere y hacer las cosas. El hombre ve lo que tú haces pero Dios mira lo que te muere y hacer lo que tú haces. Por eso cuando Dios envió a Samuel a casa de Isaí le dice húngeme al que yo te diga porque es conforme al dicho. A la hora de elegir personas en la iglesia a un cargo a una posición hay que elegir al que Dios dice. No necesariamente el que parte de nuestro círculo el que es nuestro amiguito el que está de acuerdo con lo que nosotros decimos no. Hay que elegir al que está de acuerdo con el que Dios dice. porque puede ser que alguien esté de acuerdo con lo que tú dices y esté en desacuerdo con lo que Dios dice y lo importante no es que la gente esté de acuerdo con lo que tú dices sino que esté de acuerdo y se someta a lo que Él está diciendo. Húngeme al que yo te diga eso fue lo que Dios le dijo y cuando Samuel al primero que le pasaron le mostraron dijo aquí está el unido de Jehová pero que fue lo que Dios le dijo le dijo al que yo te diga y Dios no le ha dicho nada y Él ya dice que ese es y Dios le dice no mire su estatura ni su bello parecer porque yo lo desecho porque el hombre mira lo que está delante de su vista pero yo miro el corazón en el corazón de Namán aún siendo leproso había orgullo en el corazón de Namán había rebeldía en el corazón de Namán había soberbia lo que Namán había obtenido lo había llevado a la independencia y a la autosuficiencia por eso él entendía que había que hacerlo como él pensaba pero Dios le da gracias a los humildes le da gracias a los humildes y a los antiguos lo mira de lejos quizás hay personas que Dios lo sacó de la nada y quizás tú me estoy yendo quizás tú dormías en los conteres bebías agua de las aceras comías basura de los basureros eras un un adicto a las drogas empedernido nadie te miraba nadie te veía nadie te buscaba pero en tu miseria el eterno apareció y digo voy a hacer una señal contigo que el que la vea se va a sorprender y va a entender que hay Dios que hace milagros y esa gente Dios no sacó de la nada y le dio muchas cosas le dio nombre le dio dignidad le dio honradez le dio familia le dio hijos le dio empleo le dio ministerio le dio viaje le dio visa y hoy en día para predicar tienen tarifa y ponen condiciones y si no se cumple lo que ellos dicen no van porque se le olvidó porque el hombre tiene memoria corta para lo bueno pero memoria larga para lo malo a su nombre y gloria nunca podemos olvidar de donde Dios nos sacó nos pasa como usía que a los 16 años halló gracia delante de Dios y Dios lo miró y lo puso a reinar y lo bendijo lo hizo exitoso todo lo que emprendió lo logró era amante de la agricultura la tierra produjo se inventaron máquinas se inventaron por ingenieros su fama se extendió lejos fue hecho altamente poderoso porque lo ayudó Jehová pero vio cuando vio que era fuerte cuando vio que era grande se enalteció su corazón para su ruina porque el orgullo produce ruina y miren lo que hace el orgullo una madre es leproso señores y tiene una concepción que quiere desear a su manera pero lo que le pidieron es sencillo no le pidieron dinero no le pidieron cosas materiales le pidieron algo a su alcance y se enojó la vida dice tres veces que era leproso y dice que varias veces se enojó por simplemente decirle desciende y zambullete siete veces no le pidieron algo inalcanzable es como como dice el terremio 30 12 al 14 cerca de ti está la palabra no tienes que subir al cielo no tienes que bajar debajo de la tierra está cerca de ti está a tu alcance y lo que Dios te esté exigiendo no es tan grande que tú no lo puedas hacer solamente tienes que rendirte y abandonarte en las manos de Dios y decir yo no puedo pero yo me abandono en tus manos para que tú me ayudes a poder no tengo deseos pero entrego mi corazón para que tú me ayudes y el hombre se enojó tanto que prefería ser leproso antes que lavarse de la onda eso lo hace el orgullo hay personas que son orgullosos y saben que el orgullo lo va a llevar a perderse y prefieren perderse antes que bajar de la nube en la cual se encuentra esa es la manera de Dios uno de los problemas que hay hoy en día dentro del cristianismo es que cada quien tiene su percepción del evangelio y cada quien quiere hacer lo que quiere y cada quien quiere proceder de la manera que entiende y que cree sin embargo la manera como hay que actuar está aquí porque esta es tu constitución y es la mía y esto es lo que nos da identidad si violentamos lo que está aquí vamos a perder la identidad y vamos a perder nuestra herencia está aquí porque este es el dicho de Dios esto no lo consiguió hombre alguno esto nació en el corazón de Dios y por eso que esta verdad que está aquí es supracultural porque trasciende las culturas es decir que el evangelio tiene su propia cultura y cuando tú eres impactado por la cultura del evangelio tu manera de pensar cambia tu manera de mirar cambia tu manera de hablar cambia tu manera de actuar cambia y a la hora de tomar decisiones también habrán cambios porque cuando Dios se te entra por dentro y cuando sus principios te capturan el alma ya tú no vas a vivir para ti vas a vivir para él a su nombre sea la gloria pero todo el mundo quiere hacer permítame el término lo que le dé la gana lo que le dé el deseo lo que él quiera nunca voy a olvidar la historia de Juan Bunyan que Dios lo usaba por predicar el evangelio lo condenaron a cadena perpetua en Inglaterra y se escuchaba de madrugada llorando y dando gritos ¿por qué lloraba? porque no predicaba en un púlpito por falta de dinero por falta de comida no lloraba por eso lloraba por las almas que se perdían y lloraba por una hija ciega que tenía y de madrugada se escucharon sus sollozos en la cárcel y él decía mi pobre ciegita vas a pedir limosna vas a ser maltratada mi ciegita pero cada vez que le decían te vamos a soltar hoy te vamos a soltar si dejas de predicar decía si me sueltan hoy arranco mañana a predicar ¿sabe cuántos años duró preso? 15 años más de la cuarta parte de su vida por no abandonar predicar el glorioso evangelio pero en esos 15 años como a los que aman a Dios todo le ayuda bien escribió el segundo libro de mayor circulación en el mundo que se llama el progreso del peregrino preso y milagrosamente lo soltaron pero un día él le dijo a Dios confundido señor por cierto le llamaban el amigo de Dios en Inglaterra por su gran relación con él señor si tú me usas para sanar a otros ¿por qué no me usas para sanar a mi hija que es ciega? santo Dios aleluya cuando tú eres amigo de Dios Dios es amigo tuyo porque Dios se toma las amistades en serio ¿sabe lo que Dios me dijo? ¿qué le puede pedir un amigo a otro amigo que ese amigo no se pierde? pero no me pidas que te sañe tu hija porque si te la sano se te pierde alíjalo a Dios gloria a Dios lo que hizo la amigo de Dios no volvió a pedirle a Dios que le saque la hija pero ¿sabe qué es lo más impresionante del Dios de la Biblia? que él tiene su manera de orar Dios sabía que no podía sanar a la muchacha porque le iba a traer problemas a él y le iba a ser de perdición no de bendición pero Dios miró lo que lo pidió a pedir él pensaba que nadie se iba a fiar en su hija Dios le dijo no te le voy a dar la vista pero te voy a dar lo que te está motivando a pedir ella no va a ver pero va a tener familia y se casó y tuvo hijos aún el no de Dios la deleite porque en el no de Dios tú vas a encontrar manera de alegrarte y gozarte y en el tiempo entenderás que Dios te dijo que no porque Dios sabía que te iba a traer problemas a tu vida y Dios no quiere arreglarte la vida Él quiere arreglarte la vida por eso el que actúa de la manera de Dios no tendrá fracasos en su vida y si hay algún fracaso será para traer un bien mayor a su escenario porque no hay positividad de fracasar cuando lo hacemos a la manera de Él había un propósito de enviarlo al Jordán se dice que el Jordán es la depresión del Jordán es única entre los accidentes de la geografía física se produjo como resultado de un valle hendido siendo la mayor depresión que existe en la tierra las fuentes del río Jordán alimentadas por manantiales se reúnen en el lago Ule 70 metros sobre el nivel del mar 10 kilómetros al sur del lago Tiberias el río está aproximadamente 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo y en el extremo centenar del mar muerto gloria a Dios el peso de la fosa baja a 177 metros y el río ya se encuentra 393 metros por debajo del nivel del mar por eso el nombre Jordán es del hebreo Yardén que significa adecuadamente el descendedor ¿sabe lo que yo le estaba diciendo? ¿sabe por qué Dios utiliza Jordán? porque Jordán precisamente revela dentro de su estructura lo que Dios deseaba de la mano tienes que descender tienes que bajarte de tu trono tienes que bajarte de tu nube tienes que abandonar el orgullo tienes que abandonar la rebeldía tienes que bajarte de la soberbia porque si no te vas de ahí no habrá milagro serás leproso hasta el día de tu muerte tienes que elegir gloria a Dios y recibes tu milagro o sigues orgulloso y pierdes el milagro tienes que descender vaya y zambúyase el milagro no puede suceder de otra manera porque no puede haber milagro en tu vida si tu actitud si tu corazón si tu mentalidad no cambia no puede haber milagro si no hay arrepentimiento no puede haber milagro separado y divorciado de la fe no puede haber milagro si no hay humillación tenemos que cambiar de actitud tenemos que bajar tenemos que descender para que el crezca dice la Biblia que gracias a Dios los criados entendidos le dijeron mi señor si el profeta te mandara alguna gran cosa no la digas cuanto más diciéndote lávate y serás limpio él entonces descendió que fue lo que hizo descendió y se zambulló siete veces no podía zambullirse si no descendía no podía zambullirse siete veces si no descendía y no podía ser limpio si no descendía descendió se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del Padón de Dios conforme al dicho porque esa es la manera de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio tenemos que descendir porque esa es la manera de Dios que tú quieres que Dios haga contigo esa es la manera de Él quieres que pasen cosas grandes en ti tiene que ser sobre la base de lo que Él dice gloria a Dios y no puede y no puede ser en Habana o Falfar porque tiene que ser en este río no son las aguas de esos dos ríos superiores a todas las aguas de Israel sí pero es ahí que está atumilado puede ser en otro lugar pero Dios no dio en otro es ahí Dios puede hacerlo de otra manera pero Él dijo ¿cómo lo va a hacer? y hay que hacerlo como Él dice gloria a Dios a su nombre gloria el río que menciona que menciona en la mano Habana gloria a Dios los griegos lo llamaron el río de oro y los sueltos y jardines fertilicísimos regados por este río podría explicar las actancias de la mano el río de oro pero no es el río de oro es en el organo porque ese río ahí es que Dios dictó gloria a Dios que va a suceder el milagro esa es la manera de Dios no vamos a ser bendecidos si no lo hacemos si no lo entendemos y si no nos sometemos al criterio divino al dicho de Dios a la voluntad de Dios yo no sé lo que Dios te exigió yo no sé lo que Dios te pidió pero te digo pero si sé que si vas a recibir lo que Dios te dijo tienes que hacerlo conforme a Dios no es conforme a nuestro criterio no es de acuerdo a nuestra voluntad no es producto a nuestros caprichos es según Dios es según Dios según Él tenemos que abandonar nuestras creencias tenemos que desaprender para lograr aprender lo que Dios quiere que aprendamos y lo que nos va a traer resultados positivos a nuestra vida y vuelvo a reiterar todo el que actuó conforme a la manera de Dios le fue bien tuvieron problemas dificultades adversidades pero no fue bien pero todo el que actuó procedió y no estuvo direccionado a la manera de Dios le fue mal todo no hay una persona que haya triunfado fuera del orden de Dios fuera de la voluntad de Dios Dios desea que su iglesia se alinee a su voluntad que la iglesia sea direccionada por lo que Dios dice pero la gente ha perdido la sensibilidad de escuchar lo que Dios dice por eso que hay tantos problemas porque la gente aparta de la verdad del oído y prefiere las mentiras prefiere la falsedad que lo que realmente que lo que Dios exige gloria a Dios esa es la manera de Dios quiere ver milagro en tu familia sometete a la manera de Dios quiere que tu esposo cambie sometete a la manera de Dios quiere que tu esposa cambie sometete a la manera de Dios tu matrimonio no está funcionando tu familia no está funcionando métela bajo la cobertura del dicho de Dios y verás que las cosas van a cambiar porque hay familias que fracasan porque se salieron de la ruta de Dios yo no he visto una familia que ha caminado en la ruta de Dios y ha fracasado ¿cuánto la ha visto? ¿cuánto la han visto? una familia que caminó conforme a Dios y fracasó y le fue mal ahora he visto muchas familias que se salieron de la voluntad de Dios y fracasaron esa es la manera de Dios quiere que tu ministerio prospere camina hazlo conforme a Dios quiere que que tus hijos que tus hijos sean hombres de fe y hombres de Dios empieza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas hay padres que le compran table a los hijos que le compran lujos a los hijos pero no le dan el tesoro más valioso que la instrucción de Dios esa es la manera de Dios tienes hijos quizás le tienes peluche en tu casa en tu cuarto llenan el cuarto de versículos bíblicos de personajes bíblicos que los niños que por naturaleza son curiosos y son extrovertidos el que va a preguntar que que es eso y eso será una oportunidad para inculcar la fe del Dios de Israel en su corazón a su nombre gloria porque Timoteo fue el hombre que fue porque su abuela gloria y su madre de Onise trabajaron de manera mancomunada para transmitir señores la fe los hereda la fe se adquiere la fe se aprende la fe tiene que nacer en el corazón pero por el hecho de que tú estés en la iglesia siendo cristiano y alabado a Dios no quiere decir que tu hijo va a ser lo mismo a su nombre gloria tú designándole la responsabilidad a los líderes de la iglesia a los maestros de escuela bíblica que te enseñen a los hijos tú no vas a tener un hombre de Dios tienes que hacerlo tú en tu casa tú tienes que ser el pedagogo de tu hijo tú tienes que ser el ejecutor de tus hijos los muchachitos que están aquí no entienden nada de lo que yo estoy diciendo porque hay que transmitírselo en un lenguaje codificado que ellos lo puedan descodificar bueno a mí me impresiona que en Israel que era el pueblo de las fiestas en Israel se celebraba la pascua el chabó que la fiesta el pentecostés se celebraba su cot que es la fiesta de las campañas de gloria a Dios de las cabañas se celebraba el hanucá que es la fiesta de la dedicación que a pesar de que es una fiesta que no fue instituida en la ley sino que la adquirió Israel a través del tiempo en el tiempo cuando en el tiempo de Amán que quiso exterminar a los judíos gloria a Dios incluso por eso incluso el hanucá bueno hanucá es la fiesta de la dedicación gloria a Dios que es la dedicación del templo es diferente la dedicación del templo cuando Tío Corpífanes lo profanó y a través de los macabellos se purificó es decir hanucá es dedicación gloria a Dios en el caso de este la fiesta de de pudín que significa suerte la suerte que quiso echar a Amán sobre ellos cayó sobre el mismo entonces los judíos celebraban esa fiesta Yom Kippur Yom Teruat que es la fiesta de las trompetas Kippur que es la fiesta de de la del perdón nacional donde el pueblo tiene que arrepentirse para para recibir restauración y perdón el pueblo es la fiesta pero lo interesante no es que Israel tenga fiestas lo interesante no es que Israel tenga cultura lo interesante no es que Israel cante y alaba y tenga cánticos sabe que es lo interesante que esa cultura esas fiestas esos cantos esa historicidad hay que inculcársela a los hijos por eso que a un judío usted no le puede hablar de Santa Cruz alguien alaba a Dios a su nombre gloria alguien alaba a Dios ¿cuántos nombres de Dios se sabe el hijo tuyo? ¿cuántos versículos de la Biblia conoces? ¿puede tu hijo explicar explicar un versículo de la Biblia? ¿puede dar un mensaje de la Biblia? ¿de qué sentido tiene que tu hijo esté en la iglesia pero no conozca al Dios de la iglesia? no tiene sentido Israel celebraba la Pascua y el niño que asistía por primera vez a esa fiesta había un espacio entre la fiesta designado para que el niño preguntara y el niño iba a preguntar ¿qué hacía de diferente esa noche de todas las demás noches? ¿y por qué ellos tenían que comer hierba amarga y tenían que comer pan sin levadura? ¿que por qué hacían eso? entonces el papá en un lenguaje que el niño pudiera entender le explicaba toda la historia de Israel desde la esclavitud de Egipto hasta la promulgación de la ley a través de Moisés si el niño no entendía se lo tenía que volver a explicar otra vez para que se le quedara de manera indelible en su mente esa es la manera de Dios señores a la forma de Dios a veces tenemos nuestros hijos en la casa pero ellos no son cristianos y que los hijos no son cristianos los cristianos tienen que hacer el llamado y tienen que acercar el corazón del muchacho a Dios porque el hecho de que tú seas cristiano el hecho de que tu hijo sea que tu hijo haya nacido en un hogar de padres cristianos no es una señal de que él lo sea es a la manera de Dios ¿quiere que tu esposa se porte bien contigo? trátala a la manera de Dios porque está en la Biblia como es ¿quiere que tu esposo que tu esposo sea un hombre de Dios trátalo a la manera de Dios como Dios dice ¿quiere que tus hijos sean obedientes? trátalo a la manera de Dios porque Dios dice como hay que ser la Biblia dice padre no provoquen ahí a sus hijos para que no se desalienten y si los hijos quieren ven la bendición de Dios tienen que tratar a sus padres a la manera de Dios todo está ventilado aquí y yo vuelvo a decir tenemos que tomar una decisión abandonemos nuestras maneras abandonemos nuestros criterios desprendamos de nuestras percepciones y empecemos a actuar a la manera de Dios aunque no nos guste aunque no nos agrade aunque no lo entendamos pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios y vuelvo a decir los métodos de Dios son raros al hombre se les hace difícil entenderlos y Satanás es experto en traer confusión a veces Dios hace cosas como dice el doctor cuando lo que Dios hace no tiene sentidos porque hay cosas que Dios hace que tú no lo encuentras lógica desde tu perspectiva pero tiene su razón en el momento tú no lo entiendes pero en el tiempo que Dios determina tú lo vas a entender ¿cómo es posible que Dios le dice a Abraham te voy a dar hijo y después que se lo da siendo un viejo milagrosamente Dios hace un milagro porque ya Sara ya Sara hace mucho tiempo que que gloria a Dios que que había perdido que no menstruaba que no mulaba sin embargo Dios que es un Dios de milagros y hace cosas inusuales cuando él pensaba que no podía suceder Dios le dio al muchacho que le dio risa y por eso le puso Isaac porque hasta en eso los judíos eran expertos porque el nombre en oriente no no se colocaba de manera fortuita porque el nombre hablaba de destino hablaba de personalidad hablaba de naturaleza hablaba de carácter hablaba de proceder gloria a Dios Dios le puso Isaac porque Isaac hizo que Abraham se olvidara de todas sus tristezas y cada vez que lo mirara se acordara que Dios le prometió y Dios le cumplió pero después que Dios le da al muchacho le dice dame a tu hijo al único y al que tú amas oiga que terminología que frasiología para tocar la parte sentimental que había en el hombre dame a tu hijo al único y al que tú amas en un lugar que yo te voy a mostrar y el hombre va y le dice al criado quédate aquí iremos adoraremos y volveremos y Dios permite hace que él vaya al lugar que suba al monte que Dios le señaló que prepare el altar que amane al muchacho que lo suba en el altar que agarre el cuchillo y vaya a hacer ese sacrificio y cuando lo va a hacer le dice no lo hagas ya he visto que hagas a Dios porque no le has negado a tu propio hijo hay cosas difíciles de entender pero lo interesante no es entender Dios no desea que tú entiendas Dios desea que tú obedezcas no es un requisito entender para obedecer es un requisito creer para luego entender oye lo que dijo el seno de Cantelberg dijo no pretendo señor penetrar tu profundidad porque mi intelecto no puede comparar con ella lo que deseo es entender si quiere imperfectamente tu verdad esa es la verdad que mi corazón cree y ama no trato de comprender para creer sino que creo y por ello pretendo llegar a comprender no pretendas entender para obedecer pretende creer para luego llegar a entender pero tienes que hacerlo de la manera de Dios tienes que hacerlo conforme a como Dios quiere y yo te aseguro que cuando te has cansado de hacer las cosas de muchas maneras y quizás has hecho como la mujer del flujo de sangre que durante 12 años estuvo anhelando que sucediera un milagro en su vida y la familia dice que gastó todo lo que tenía e iba a médicos y sufrió mucho antes le iba peor dice la familia porque cuando hacemos las cosas fuera del orden de Dios nos va a ir peor se va a empeorar la situación sin embargo un día ella dijo estoy cansada de hacer la misma manera estoy cansado cansada de ir a lugares que lo que me producen es consecuencia y lo que me trae es malestar si tan solo toca el borde de su mante se le salva y la bella dice que al tocar el mante dice la bella que al instante fue sana de su azote y se paró su flujo quien me tocó poder y virtud salió de mi acerquemos a Dios volvamos a él abandonemos en las manos de Dios dependamos de él totalmente parémonos en nuestros caminos preguntemos volvamos a la fuente como estamos andando como estamos viviendo como estamos actuando es hora de que haya un cambio es hora devolver el corazón a Rachel es hora de retornar a Dios es hora de abandonar nuestro proceder y someternos a los criterios de Dios y veremos cambios seremos diferentes y va a pasar lo que pasó con mi hermano se salvó procedió obedeció creyó y fue limpio quieres que haya limpieza en tu vida hazlo a la manera de Dios quieres que haya cambios en tu vida a la manera de Dios quieres que tu tristeza se vaya y que venga la alegría a la manera de Dios estás cansado de tantos fracasos y de tantas decepciones por caminar opuesto y divorciado del propósito de Dios hazlo a la manera de Dios y yo te aseguro que habrán cambios tan impresionantes que lo verán muchos y temerán y confiarán que Dios es Dios den un aplauso a Jesucristo ¡Gol!